Papá, ¿tú quieres salir del Corán? ¿Tú quieres salir? ¡Ay! ¡Le abrieron la jaulita! ¿A dónde tú vas? ¿A dónde tú vas? ¿Que te escapaste? ¿A dónde vas? Alan, ¿a dónde vas? ¿Eh? ¡Eh! ¡Se escapó! ¡Se escapó el niño! ¡Se escapó! ¡Se dio la fuga! ¿Y ahora dónde tú vas? ¿Eh? ¡Oye, va ahí! ¡Deja Caribe! ¡Deja Caribe, domín! ¡Deja Caribe que duerma! ¿Vas a sacar a Caribe? ¿Eh? ¡Deja Caribe! ¡Ay, mi madre! ¿Quién se va a meter abajo de la coche a Caribe? ¡Tera! ¡Hale a Caribe! ¡Tera! ¡Tera! ¡Lo destapaste! ¡Destapaste a Caribe! ¿Qué le vas a hacer a Caribe ahí ahora? ¿Qué tú le vas a hacer a Caribe, papá? ¿Le vas a abrir la jaulita? ¿Le vas a abrir la jaulita a Caribe? Alan, ¿qué vas a hacer abajo de la mesa ahora? ¿Eh? ¿Vas a tomar café? Toma café, dale. Toma un poquito de café. Toma café. ¡Ay, qué rico está el café que hace abuela! ¡Qué rico! Mira para mí. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Eh? ¿Qué tú quieres? Y para todos se los mandaba. Eso es lo que tú quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!